Una de las cosas que más me gusta en esta vida son los No diga eso compadre que me estremezco Muy buenas mi gente de Gozu de Internet Les habla Snassi El día de hoy probando Alfajores O sea justamente agarré este que es el más jodido Este video se los debía desde hace como dos años creo Porque me lo habían pedido bastante Vamos a ir de a poco No voy a ir, no me los vas a comer todos Porque es un bocado de cada uno Y vamos a ir probando ok De que me va a mandar al baño me va a mandar al baño Si es verdad Ok voy a dar mi Lo más probable es que todos me gusten Ay pero que vaina es esta Pero vamos a ver que tal Así que go al video Marico ya va Esto va a ser un problema Cada uno va a elegir uno Marico me da la Dijon Lo más probable es que haga esto Claro Me da de entera Pero aquí no dice alfajor Dice mini torta Es un alfajor Déjate ahora Yo creo que el tecnicismo era el mismo Mini torta marico Ya me siento gordo Para que vea como se siente Que rico huele Marico está buenísimo Uy dios mío que rico Nego tico Ah joder Marico esto está Esto es otra cosa Marico ¿Quieres el hielo? Ah aquí tengo Este está muy bueno El águila El águila está En el Ay fuck ¿Cómo es? Mosca 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 Tengo miedo Simple 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 ¿Qué larga es ese? Este techo ¿Qué le pasa a este alfajor marico? ¿Qué le pasa a este alfajor marico? ¿Qué le pasa a este alfajor marico? Ok este es simple Pero que no te teca Escoñetado Marico está aplastado Está aplastado Está calentado así Está calentado así Si restriera No Ok Mira Simple 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 Marico Tiene un sabor a limón Si 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 es relajado No empalaga Es para gente normal Pepito Pepito Este Se ve bien Me gusta mucho el color Ok Todos huelen igual Por los momentos Si Eso Pero está durísimo Está buenísimo Siento que Que Es una galleta con chocolate Y con galleta Claro Terrabuzzi Vamos a ver que tal es este ¿Qué? El Habana El Habana Todos huelen igual literal Ok ¿Ves? 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 Después de esto Después de esto No va a comer el favor de mi vida ¿Viste? Estoy seguro de eso Estoy segurísimo Ok, Jorjito Pero mira Marisco Mira la cara De perverso Viste los ojos Donde los tienen Este se ve así Está como escoñetado También ¿Se ve? Lo he dicho Mira que no Por favor Los dos se coñacen con la huella ¿Está bien? Huele Huele bien El Oreo Oreo Es que no Si es Oreo Marico Si es Oreo Y es malo Tiene que ser pirata Se acaba el video Se acaba el video Ufff Marico Este si huele brutal Huevón Huele a chocolate mucho más fuerte Huele 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 Ya estoy comenzando a sudar ¿Viste? Me baja la tensión el chocolate Huele Huele Me parece extraño el nombre ¿Cuál? Sin Culpa Este alfajor Se llama Sin Culpa ¿Ok? Me parece extraño Por los momentos creo que los mejores son el águila Es que el sabor del águila es otra cosa Marico es otra cosa Este huele extraño Empalaga mucho Este sin culpa No tiene la culpa Pero Yo tampoco Este se llama ¿Se llama negro? De aquí dice negro pues No Mira Marico ve pues miren Este si se ve bueno porque es que tiene maní marico Mira Tiene maní ve Ahí pueden ver que tiene maní No dice alfajor, no dice torta, no dice un coño Dice 3.0 No te gustó? No No te gustó? No No te gustó? No te gustó? Este yo de verdad pensé que me iba a gustar mucho pero no ¿Cuánto gusto compraste? ¿Cuánto gusto compraste? ¿Cuánto sabor? Y... Faltaron... No No Me fui Vamos a probar este Este tiene pinta De que no me va a gustar Ok Porque siento Siento que Ah, sí verdad De los brasileros Huele extraño Ay, que galleta Cuando es galleta siento que me están jodiendo Me siento estafado Me siento estafado No sabe mal, tiene un sabor distinto porque es como que no es chocolate Pero tampoco es dulce de leche Sabe raro Es muy único Guay... Guaymallén Alfajor El icono es un tipo con cuerpo de triángulo y un burro atrás, oh Yo de ese de varina, oh Este, este, este hueve empalagoso, marico Venga, ha, 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 ha... ¡Pero! Este van mal. No me gusta Este van mal. No me gusta ¡Nooo! 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 ¡Más picante que nunca! Pero, no, no me gusta bro No se Empalaga demasiao, yo sabia y hay otros, ay dios Checo Libri Capitán ese Capitán América Esto Esto me costó conseguirlo aparte de que me costó conseguirlo es el que más pidieron este se ve y restriégatelo este se ve bien esta muy bueno el dulce de leche es perfecto es muy suave marico muy rico este no tiene marico entra pues entra vieja entra vieja no Capitán América capitán del espacio y águila esos dos son los que más me han gustado esa es la historia del capitán del espacio ahí ve Víctor Hugo dice que el capitán del espacio no tenía quien dejarle la empresa y se lo dejo a los trabajadores verga pero burde triste ese pan oye verga que triste tri shot no tri shot está mejor que los otros marico esto está espectacular weón mmm mmm malico que bueno alfajor alfajor relleno de dulce de leche con maní cubierto de chocolate con dulce de leche milk chocolate porque esta porque tiene tanta arco arco vamos a ver el blog ok el blog se ve muy bueno huele muy bien es de galletas fuerte marico y el guatemala el guatemala el guatemala es de varina ok coge burra o sea no es malo de verdad no es malo pero estás coñetado no sé si es que todos los vendedores de los kioscos tienen problemas con este tipo marico huele muy raro weón mmm es suave sabe muy raro marico tu chocolate sabe a caca sabe muy raro no está mal pues pero pero tampoco está bien prefiero el simple el de habana verga ok alfajor es 70% de cacao puro marico la envoltura está huele bien huele raro la parte de abajo está suave y la parte de arriba está dura ok venga va ya no le gustó me estoy sudando me sudan las manos es muy fuerte el chocolate la vaina es que disfrutes no pero perdón pero yo no sé a quien le gusta esta no está mal o que escuchen no está mal no está mal ok porque yo los conozco a ustedes está muy fuerte es un chocolate muy fuerte no ni la soda ni el cigarro me quitan el sabor amargo al chocolate amargo huele de oro huele a limón es muy raro es titanico es muy suave sabe bien y sabe está perfecto porque se acaba sabe como si así fantoche ay está al revés este se llama fantoche alfajor mini blanco chocolate la granja de señor así se llama así se llama planta la granja noventa y dos calorías madre este pero ay no puedo decir esas cosas se ve bien y huele bien se ve bien divino tiene como polvo tiene como polvo no no sabe mal no sabe mal no sabe mal pero tiene como polvo al argentino le debe gustar porque al argentino es marico le gusta el dulce de leche relleno con dulce de leche baño dulce de leche este es el más dulce que he probado está muy dulce marico no puedo sacarlo marico no te puedes quitar el sabor de lo dulce o estos otros fantoches aquel tenía cuánto calorías no está 92 pero dónde está dónde lo puso este era al frente ahí eso no era polvo eso no era polvo eso no era polvo eso no era polvo huele a diabete este huele a diabete marico este está muy escoñetado marico pobrecito no me lo quiero tragar marico es muy dulce marico milca el milca tú sabes bien de qué es el milca no 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 este milca no marico este milca no marico es chimbo ya gracias a dios tres capaz jorgito es el primo bueno eso es lo mismo no jorgelin jorgelin maxi alfajor venga se ve bonito se ve bonito se ve fino se ve fino es muy suave no ya se ve que no siente no creo que empalague porque ya yo estoy empalagado está bueno pero no me gusta el chocolate blanco está muy suave jorgelin bien ahí ya no puedo más marico ya no quiero que nadie elija yo mismo elijo bueno ya quedan dos sin culpa está bueno el chocolate hey está bueno está bueno sabe a limón pero por qué seas fan de que le ponen limón a las vainas vos 22 alfajores no marico es de mal checo aquí donde estoy empalagado en una puta madre ¿viste? es que es el panorama es cake el último el último muchachos este es el último jorgelin negro negro me gusta que me gusta cuando jaja este está muy bueno malico jorgelin jorgelin es una bestia aún pero cuando te lo tragas jaja este está bueno o no pero... si me preguntan a mí Estos tres, weón Los que más me gustaron Este El block El águila Y el tri Sin duda, y es en orden O sea, de número tres No veas, es un top 22 El número tres, ok Número dos Y el ganador Pero ya no puedo más Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Créame Chicos, si el video Les gustó Y les gusta este tipo de contenido Un like, este, ayuda bastante Y no abusen Y vean el video sin suscribirse Ok Pórtense mal Para que las cosas les salgan bien Aquí es nada Y se despide Súper empalagado Lo más probable es que vaya al baño Este es mucho dulce O sea, miren esto, weón, por favor Miren esto, es demasiado Bye Vamos a hablar con la gente que está aquí en Instagram Puto ¿Y usted?